En la historiografía tradicional argentina se suele recordar a Pedro de Mendoza como el primer adelantado del río de la plata. Había nacido en 1499 en Guadix, Granada, en el seno de una familia de alta alcurnia. Desde muy joven fue un hombre cercano al rey y emperador Carlos I. En sus ejércitos luchó contra los franceses y participó en el saqueo de Roma en 1527. En esos años el control de las zonas aledañas al río de la plata era de gran importancia económica y estratégica para España frente al avance de Portugal. En 1534 Pedro de Mendoza le propuso a Carlos I hacerse cargo de una expedición al Atlántico Sur financiada con su patrimonio personal. En agosto de 1535 zarpó una flota de una docena de naves con cerca de 3.000 hombres. El 3 de febrero de 1536 Pedro de Mendoza estableció un asentamiento en la margen sur del río de la plata al que designó con el nombre de Santa María del Buen Aire. El hambre, la peste y los combates con los pueblos aborígenes pronto determinaron el abandono del lugar y la partida de los expedicionarios hacia el norte. Desalentado por este fracaso y ya gravemente enfermo, Pedro de Mendoza decidió su regreso a España. En ese viaje de retorno cerca de las Islas Canarias, el primer adelantado falleció el 23 de junio de 1537. La fundación definitiva de Buenos Aires debió esperar la llegada de Juan de Garay en 1580.